Seguimos conociendo parte de los stands aquí en Expo Máquina, me encuentro en KSB con el señor Aquilino, nos va a contar un poco de lo que abarca la empresa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, KSB es una empresa fabricante de bombas y válvulas, líder a nivel mundial en estos rubros. La empresa tiene más de 150 años de existencia, fue fundada en Alemania. Tenemos sucursales tanto en fábricas como en servicios técnicos y ventas a nivel mundial. Aquí en Panamá estamos, hace un poco más de dos años, pues abrimos oficinas para poder atender el mercado tanto de Panamá como de la región, Centroamérica y Caribe. KSB, como les dije, es líder tanto en la fabricación como en innovación. Constantemente estamos innovando en temas de ingeniería, eficiencia energética y abarcamos varios segmentos del mercado, como es la construcción, minería, industria, agua, tanto aguas residuales como todo el ciclo del agua. Aquí tenemos un equipo que se les llama sistema de presión constante. Son equipos, la nueva gama de lo que es bombeo, ya que son equipos que nos proveen un ahorro energético. Así que ya lo saben, no se olviden de pasar aquí a su vuelta por KSB en Excomáquina 2024. Gracias. 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 Gracias.